La muerte de Charles Raúl Sotelo, amigo íntimo de Luciana Salazar, generó fuerte conmoción entre sus familiares y también dudas sobre las causas que llevaron a su muerte. El estilista, dueño de una cadena de barberías, fue hallado sin vida en su casa el lunes después de tres días de no aparecer entre su entorno. Fue su hermana quien hizo la denuncia y abrió las puertas de su departamento para ingresar con la policía. Los resultados preliminares de la autopsia de Charles Raúl Sotelo revelaron que el empresario murió de congestión y edema pulmonar, hemorragia pulmonar y cardiopatía hipertrófica y dilatada. Sin embargo, una nueva denuncia altera la causa de su deceso por lo que se puede abrir una investigación por muerte dudosa. ¿Cuál es el nuevo dato sobre la muerte de Charles Raúl Sotelo? Durante el transcurso de la mañana del miércoles, el periodista Paulo Cablan aportó nuevos detalles sobre la partida de Charles Raúl Sotelo. Hay una persona allegada a Raúl Sotelo que realizó una denuncia anónima por miedo, pero aporta datos precisos. Esta persona contó que Sotelo y su amigo, al que identifican como Homero, concurrieron a una reconocida fiesta gay que se llama Dorothy. En la denuncia se menciona con nombre y apellido a una persona al que Sotelo y su amigo le habrían comprado pastillas de éxtasis, aunque no indican la sustancia, que la habrían consumido y que les generó inmediatamente un malestar físico, contó Cablan. Luego, el periodista amplió los detalles que podrían abrir una investigación por la muerte de Charles Raúl Sotelo. Ahora se va a iniciar una investigación sobre este hecho en particular y ver si hay más damnificados. Cuentan que en esta fiesta es muy conocida que se hace cada tantos meses en la ciudad de Buenos Aires y que allí compraron las pastillas. Al, M. ¡Gracias!